El Evangelio según San Marcos Empezando con estas apariciones de Jesús que tenemos hacia el final del Evangelio de Marcos, cabe destacar como lo hicimos al final de la sesión pasada, que estos pasajes no aparecen en los manuscritos más antiguos, pero eso no debe preocuparnos. Lo importante para nosotros es saber que la iglesia considera estos últimos pasajes como inspirados, como parte de la versión canónica del Evangelio de Marcos. Vemos aquí como Jesús se aparece a María Magdalena, como también lo atestigua el Evangelio de Juan en su capítulo 20, versículos del 11 al 18. Vemos también como los discípulos no terminan de creer aún que se trata en realidad de Jesús resucitado. Aún aunque Jesús ya les había vaticinado, él ya había predicho tres veces que iba a morir y que iba a resucitar. Después de esto se aparece a dos discípulos y esto se parece mucho, esto concuerda con el pasaje en el Evangelio de Lucas capítulo 24. Lucas lo cuenta con más detalle, este pasaje de los dos caminos, dos discípulos más bien camino a Emmaús y pues tampoco ellos le creyeron. Más después se aparece también a los 11, al resto del colegio apostólico y de cierta manera también reprendiéndolos por su falta de fe. Jesús les da este encargo hacia el final del Evangelio, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. En todos los Evangelios, Jesús, antes de ascender al Padre, les deja a los discípulos esta comisión, este encargo, esta orden de ir a predicar la Buena Nueva, el Evangelio de la salvación por todo el mundo. Y para eso existe la iglesia, para eso Cristo instituyó su iglesia, para continuar su misión. La evangelización, ¿de qué se trata? Pues consiste en la predicación de la Buena Nueva. ¿Cuál es esa Buena Nueva? Me gusta muchas veces preguntar esta cuestión en grupos de adultos y muchas veces no sabemos siquiera articular de qué se trata esto. ¿Cuál es la Buena Nueva? Que Dios existe, que Dios nos ama, que Dios nos creó por amor, que Dios nos ama a tal punto que nos dio a su Hijo Jesucristo para salvarnos y nos salva en la cruz. Y en la resurrección nos demuestra, nos enseña el camino hacia la nueva vida que tenemos en Él. Esta es la Buena Nueva de la salvación. A través de su resurrección, Jesús nos apunta a nuestro destino, hacia esa nuestra nueva vida que también nosotros vamos a tener y que profesamos cada domingo en el credo. Creo en la resurrección de los muertos y en la vida del mundo futuro. Amén. Todo esto, hermanos, de eso se trata esta predicación de la Buena Nueva, que una vez predicada, cambia, mueve el corazón a la conversión y viene entonces el bautismo. La predicación hace que nazca esa fe en el corazón de la persona que lo escucha. Nace la fe, esto es muy necesario, después de la predicación y luego sigue el bautismo, que es algo que vemos aquí también esencial para la salvación. Y también cómo nosotros los bautizados estamos llamados a realizar este llamado que recibimos en el bautismo. Esta labor de proclamar el reino de Dios, pues la vivimos los bautizados a través de muchos y diversos apostolados. Pero esa es la voluntad de Cristo, que seamos sus colaboradores. Dios es el que nos salva, pero nos usa nosotros como instrumento. Nosotros cooperamos de manera instrumental en la salvación de nuestros hermanos y hermanas. Vemos también aquí cómo diferentes milagros acompañarían esta predicación a manera de señales. Y verdaderamente en los primeros años de la iglesia tenemos el testimonio de estos milagros que sucedían frecuentemente. ¿De qué milagros estamos hablando? Dice, estas señales acompañarán a los que creen. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes y si beben algo venenoso no les hará daño. Entonces señales, bueno, pasaban frecuentemente en el principio de la iglesia y esto pues para dar testimonio, para dar pruebas visibles de la verdad de la iglesia. En tiempos modernos, bueno, siguen ocurriendo, sí, quizás no tan frecuentemente, ya que Dios nos ha dado a través del tiempo suficientes pruebas, a través de la historia. Ya nos ha dado amplia oportunidad de reconocer a la iglesia por estos signos y ahora es el tiempo, la oportunidad de hacer mérito y de creer en la verdad de la iglesia a través de la fe. Tenemos también en estos últimos pasajes la ascensión de Jesús al cielo. El evangelio concluye con la ascensión, un artículo de fe que también confesamos en el credo. Jesús asciende hacia el cielo a prepararnos un lugar ahí, también para enviar al Espíritu Santo a la iglesia. Y nos dice el evangelio que Jesús está sentado a la derecha del Padre. ¿Qué significa esto? Significa que Jesucristo, con su humanidad incluida, ha entrado ahora a tomar posesión del cielo junto con su Padre. Y esto ya se había mencionado, esto ya se había hablado desde el Antiguo Testamento, de cómo el Mesías estaría sentado a la derecha de Dios. Por ejemplo, en el Salmo 110, que dice, siéntate a mi diestra hasta que haga de tus enemigos estrado de tus pies. Así que vemos ya en el Antiguo Testamento cómo está profetizado, cómo el Mesías se sentaría a la derecha. Y estar a la derecha, pues significa también su igualdad en honor, en gloria, que le debemos por ser Dios. Y dice la Escritura aquí que ascendió, lo que entendemos nosotros en ascender por su propio poder. A diferencia, vamos a mencionarlo, por decir así, de María, que no decimos que ascendió, sino que ella fue asumida. Entonces, ella fue elevada, mientras que Jesucristo, por su propio poder, asciende al cielo. Y con esto, con este evento, comienza la era de la Iglesia, comienza la era de la Iglesia con la predicación del Evangelio por todo el mundo, por todos los tiempos, hasta el regreso de Jesús en gloria. Que la perspectiva del cristiano, al final de la plegaria eucarística, decimos nosotros, cuando el sacerdote dice, es el misterio de nuestra fe, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús, Maranatá, volteamos nuestra vida, nuestra vista hacia el oriente, es el regreso del Señor escatológico en esa segunda venida. Y bien, no queda más que hacer un breve resumen de lo que hemos leído, de lo que hemos estudiado en el Evangelio. ¿Cuál era el propósito inicial de Marcos que mencionamos? El de mostrarnos quién es Jesús. Marcos ha querido presentarnos a Jesús, revelarnos su identidad como Mesías e Hijo de Dios. Y a través del Evangelio fue lo que vimos, desde la voz de Dios en el bautismo, que anuncia a Jesús como su Hijo amado, hasta la resurrección, que lo certifica como Hijo de Dios. Entonces, tú hermano y hermana que has estado siguiendo estas sesiones, es su turno ahora. Tú has oído la evidencia, tú has oído la predicación de Jesús, visto sus milagros, sus obras, has visto la tumba vacía, los lienzos acomodados junto con Pedro y con Juan. Te toca a ti ahora responder la pregunta, ¿quién es Jesús para ti? Si tú contestas con el centurión, verdaderamente este era el Hijo de Dios, debemos de considerar cómo debe cambiar mi vida, si verdaderamente pienso que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Qué significa eso? Que voy a ser su discípulo, que voy a seguir sus enseñanzas, que mi vida anterior de pecado no puede continuar así. Si creemos en Jesús, no hay otra opción en nuestra vida que imitarlo, que imitar a sus seguidores, a los discípulos, que lo dejan todo cuando Jesús los llama y los sigue. Así que, hermanos y hermanas, muchísimas gracias una vez más por acompañarnos en este proyecto a través de estas sesiones. Gracias por tu apoyo. Te deseo abundantes bendiciones de Dios. Paz y bien para ti, para siempre. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!